Vamos allá, a repasar y poner nota a los álbumes más destacados de mayo. Disculpad que el vídeo llegue un poco más tarde de lo normal. Ayer tenía que entregar mi trabajo final de máster y... No es que lo dejara todo para el final, pero tuve que pegar un splint, como comprenderéis. Y este mes empezamos con el Insexy We Trust de Sexy Red. Que lo siento mucho, de verdad, lo siento, pero no lo he escuchado. No he conseguido reunir las fuerzas ni las ganas suficientes para escuchar un álbum de Sexy Red. Que por si no os habéis enterado, incluye un verso en el que Drake rapea sobre BBL Drizzy. Sí, la base aquella de Metro. Que claro, como hace unos días lanzó aquello de Wawa and Delilah, o como narices se diga. Parece que nos hayamos olvidado, pero no. Drake ha hecho el ridículo dos veces en cuestión de semanas. Y al final un bif histórico ha acabado de forma muy triste. Y vamos con el You Make Me A Star con un 4Buds que ha aparecido de la nada. Y rápidamente ha conseguido colaboraciones con Drake, con Kanye West y halagos de muchas otras figuras notables en el mundo del rap y del R&B. Por lo que sea. Bueno, pues precisamente no solo habla sobre eso, sino que hasta cierto punto el álbum se dedica a esa idea de en cuestión de semanas me he convertido en una estrella. Y oh, qué bonito ha sido gracias a vosotros. Vosotros me habéis hecho famoso. Bueno, la realidad es que es una planta de la industria y de las malas. Pretende llamar la atención con una dualidad forzada entre la imagen de pertenecer a una banda callejera peligrosa y cantar con una voz extremadamente suave. El contraste entre su voz en los interludios hablados y su voz cantante es tan grande que te llegas a preguntar si es la misma persona. Por lo tanto, sí, al principio te llevas una sorpresa, pero no mucho más porque la música es pésima. Tiene una producción muy genérica, tan dulce que te convertirá en diabético y las letras son especialmente desagradables y repugnantes. Un invento e intento fallido al cual no creo que le espere un gran futuro si no cambia radicalmente de rumbo. Es tan poco genuino que no merece ni nota. Y el siguiente es el set de Atone Guns N' Roses de Ghostface Killer, al cual no voy a ponerle nota porque no se trata tampoco de faltarle el respeto a una leyenda del juego como él. Simplemente quería comentaros que cuando artistas como Pusha T, Freddie Gibbs, Billy Boots, Nas, artistas que empujan los 40 lanzan álbumes de calidad, hay que valorarlo porque en el otro lado del espectro están los álbumes como este, de un artista que ha perdido la noción de lo que suena bien y lo que no. Evidentemente no le pido que suene igual que lo hacía en Supreme Clientel, pero el cambio tan drástico en sonido es evidentemente nocivo y pierde cualquier atractivo que persistiera. Vamos con el Arabista de Childish Gambino, Donald Glover, que asegura que esta es una versión definitiva, pero yo la veo más bien como una versión alternativa de un álbum, aquel 3, 15, 20, que originalmente fracasó. Y este Arabista simplemente se siente superfluo, no ofrece incentivos para escucharlo y de ninguna de las maneras justifica la espera de 4 años. Trata de hacer demasiadas cosas a la vez y eso para mí lo único que hizo es que apreciara más aún la sencillez y el minimalismo de sus otros proyectos, en especial el de Awaken My Love. El siguiente es el Better Off Alone de A Boogie With The Hoodie. Una Boogie With The Hoodie el cual o me estoy perdiendo algo o la diferencia entre oyentes mensuales que tiene y la repercusión real que genera su música es abismal. Más de 20 millones de oyentes mensuales para un artista que pasa muy desapercibido, por lo menos en nuestro costado de la comunidad. Y honestamente estamos de suerte. Este álbum es dolorosamente aburrido. Producción lo más limpia posible para poder desarrollar por encima flows y estribillos ya muy quemados y muy poco originales. La letra toda lovey-dovey digna de un quinceañero. Esta por lo menos no es tan desagradable como la de Four Bats, pero tampoco se salva, tranquilos. Si queréis escuchar barbaridades, aquí también las hay. Lo único que tiene a su favor es que es fácil de escuchar y puede funcionar como música de fondo o banda sonora de un fan primerizo de R&B. Lo cual, sin ir más lejos, tiene sentido porque parece que es lo que se propone. No le puedo aprobar, le tengo que dar un guato. Y vamos lamentablemente con el Slant Face Killer de Canway The Machine. Apropiado que se lanzara el mismo día que Ghost Face Killer lanzó su propio álbum, ya no solo por el nombre, sino por la calidad también. Este nuevo trabajo de Canway es tan malo que me impulsó a hacer un vídeo sobre la situación actual de Griselda. Porque ya llevamos unos cuantos, pero este de verdad que es la gota que colma el vaso. Canway rapea sin ningún tipo de chispa y nos encontramos un popurrí de calidad de producción espantoso. Desde bases de relativa calidad de ALK o de Conductor, hasta instrumentales de muy poco presupuesto de trap y demás. Como un videojuego que se ha preocupado más en comprar licencias que no en ofrecer una buena experiencia, más allá del nivel de Canway lo más alarmante es la cantidad de colaboraciones que encontramos. Que sin ser tampoco especialmente buenas, algunas consiguen batir a Canway en su propio juego. Como es el caso de Joey Vadas o The Stove. Hay otras que directamente consiguen batirnos a nosotros porque lo de Rhea Maxwell es inolvidablemente malo. Como un demonio de Tasmania, pero sin gracia. Obsceno. Vamos con Ghana y su One of One. Había bastante expectación por el retorno después del aclamado A Gift and A Curse, pero lo cierto es que merecidamente ha pasado sin pena ni gloria. Ghana sigue sin progresar. Necesita desesperadamente dar un paso hacia adelante, pero sigue siendo el mismo artista que hace un lustro. Lo peor es que casi lo consigue. Las primeras canciones del proyecto son el blueprint de cómo debería enfocar su música. Pero rápidamente se olvida de eso y no solo se convierte en su porífero, sino que se aleja de su propio sonido. Quizás son cosas mías, que confío en una causa perdida. Decepcionado, porque esperaba crecimiento por parte de un artista que tiene un enfoque sedentario. Le doy un 5. El siguiente es el Please Don't Cry de Rhapsody, que empieza con un skit especialmente mal actuado, en el que una chica se encuentra en una cita con su psicóloga, o eso parece, y lamentablemente eso marca la dirección del álbum. Al final de muchas canciones, Rhapsody se dedica a ofrecernos consejos poco interesantes. Me alegro de que le hayan servido, pero de verdad que no se los he pedido. Si estuvieran bien planteados o realmente les encontraran un propósito, lo entendería, pero es que tampoco es el caso. Además, la producción es digna de un imitador de J. Cole, el flow de Rhapsody es demasiado rap y rap para mi gusto, y el contenido lírico muy cursi. Seguro que tendrá su público, yo simplemente no he podido conectar con este álbum en ninguno de los sentidos. Comencé el álbum esperando una competencia feroz para Little Sims, y acabé más convencido aún de lo que estaba, de la diferencia entre la rapera británica y las demás. A esto no puedo darle más que un 5. El siguiente es el Sick of Myself de 21 Little Harold, que tiene una delivery lo suficientemente particular como para compensar con las elecciones de producción menos atrevidas del EP, aún así va a tener que hacer mucho más para impresionarme. Sobre todo cuando este trabajo, pese a ser muy corto, tampoco me ha dejado las mejores sensaciones. Tiene buenos momentos, como la canción con J. I. D., pero para de contar. Potencial sin destapar todavía. Le doy un 5. Y antes habréis pensado, joder Mario, ¿Odias a 4Buds solo por ser una planta de la industria? Pues no, le he dedicado las palabras que le he dedicado porque es genuinamente terrible. Hasta donde tengo entendido, Ian ha salido de la misma factoría que 4Buds y no tengo problemas en admitir que este Valedictorian está muy logrado. Suena como un auténtico veterano del trap alternativo. ¿Quiere decir eso que suena genial? Pues no, claro que no, porque la mayoría de veteranos de este sonido tampoco lo hacen. De todas formas, a donde quiero llegar con esto es que lo que hace es completamente lícito, pese a que mucha gente lo haya dudado. La portada de Meme, la foto de perfil siendo el usuario predeterminado de una red social y el nombre todo en minúsculas, puede que sean intentos cursis de la discográfica de acercarse a una estética que apela a la juventud, pero lo que realmente ha resonado, creo yo, es la música. Y no se le puede criticar por eso. La producción está pulida, es crujiente y sus actuaciones, pese a no ser las más puntantes, hacen el trabajo. Le doy un 6. El siguiente es el i5-U5-W5 de Hummerside Gang, que no quiero sonar como un disco rayado, ya lo he dicho muchas veces, creo que son lo más refrescante por parte de Opium. Aquí siguen con esta idea de cambiar de enfoque en cada proyecto, aunque sinceramente tengo que decir que este sonido por el cual han optado un poco más sureño no me ha acabado de convencer tanto, simplemente creo que no encaja tan bien con lo que quieren plantear. Siguen siendo interesantes, siguen separándose de todos los artistas, tanto de Opium como los demás de Rage, pero este i5-U5-W5 no me ha transmitido tanto, le tengo que dar un 6. Y vamos con el Black & Whites de Big Hit con producción de Hitboy y The Alchemist, el cual me ha sorprendido bastante, porque se trata de un paso hacia adelante por parte de Big Hit, que pese a sus 52 años de edad, ha mejorado bastante en cuanto a cadencia y flow. Su delivery está a un nivel que te podría firmar perfectamente un currency, por ejemplo. Y no puedo negarlo, el hecho de que sea el padre de Hitboy me incomoda un poco y no entiendo cómo al propio Hitboy no le incomoda preparar instrumentales para que su padre hable sobre mujeres, drogas y armas. Me apostaría a lo que sea a que tienen una familia o por lo menos una relación entre ellos dos peculiar, pero la producción ha cumplido y The Alchemist y Hitboy, como siempre, se complementan realmente bien, así que a este trabajo a Black & Whites le doy un 7. Y vamos ya con los mejores álbumes del mes, el primero es el Suicide 3, porque Shadow Moses con Nicolas Criven fue uno de los mejores hippies del año pasado, así que tenía muchas ganas de ver cómo volvía Mike Sharp y la verdad es que lo ha hecho tal y como esperaba o mejor, a un altísimo nivel, con un sonido clásico de jazzy boom bop, Mike Sharp luce como un gran rapero y además gran parte de la producción ha corrido a su cargo, así que brilla en todos los aspectos, incluso en los pasajes melódicos, en los que ha mejorado bastante como cantante. Mike Sharp siempre me ha recordado a una especie de Navy Blue, solo que menos tímido, así que la colaboración con el rapero de Los Ángeles es muy a propós. La aparición de Boldy James también se siente especial, con menciones al precio del té en China y a Bo Jackson, pero no deja de ser el propio Mike Sharp el que destaca como protagonista en todo momento y logra brindar una digna oda a Montreal, su ciudad. Le doy un 7. Después de un rollout lleno de mentiras, reminiscente de algunos artistas que conocéis de sobras, por lo menos Chief Keef ha acabado cumpliendo porque ha lanzado su Almighty Show 2. Y no solo eso, sino que ha lanzado un gran álbum. Es un artista tan único que jerarquizar sus proyectos es complicado, sin embargo, puedo decir que he disfrutado más de este que de Fournham, por ejemplo. Pese a ser más largo, se mantiene más consistente. Se toma su tiempo, como en el skit bizarro de Jesus, en el que analiza la oscuridad de piel de algunos raperos, o la innecesariamente larga Believe, aún así consigue mantener el dinamismo y es el dramatismo y lo cinemática que puede llegar a ser la producción lo que le separa. En ese sentido, los samples se usan sorprendentemente bien y Keef se siente cómodo en todo momento, ya sea con una instrumental que se basa en la ópera o en el soul. Todas las colaboraciones hacen un buen trabajo, desde Quavo hasta Sexy Red, pasando por una tierra guac, la cual su marca es ser versátil, aún así no deja de sorprender lo bien que encaja aquí. En general, un álbum fantástico del rapero de Chicago, que es uno de los pocos ejemplos de artistas que se han reencontrado de forma satisfactoria. Y eso hay que valorarlo. Independientemente, le doy un 7. Vamos con el Dark Times de Vince Staples, que ha completado la racha 3 de 3 en álbumes formidables en la década de los 2020. Y son de sus trabajos tan buenos. Manteniéndose fiel a sí mismo en todo momento, cada uno ofrece algo distinto que, si preguntas cuál es el favorito de los tres, obtendrás tantas respuestas como personas. Bueno, eso en el fondo creo que no es posible, porque hay tres álbumes, no tres personas, pero bueno, ya me entendéis. Sin embargo, creo que no miento cuando digo que este tiene un argumento muy fácil para ser considerado incluso su mejor álbum en general. El nivel de ingenio y la creatividad en las letras es más impresionante que nunca y se ve complementado por las actuaciones confiadas de Vince, que además crea refranes y estribillos espléndidos en prácticamente cada canción. Su delivery particular sigue presente en este conjunto de canciones y logra crear mucho impacto pese a su inexpresividad, como una canasta de Derrick Rose o un gol de Fernando Torres. En definitiva, es un álbum verdaderamente placentero que recomendaría a cualquiera. Porque sea el que sea el enfoque que le quieras dar a la escucha, ya sea más profunda o simplemente para pasar un buen rato, obtendrás mucho valor. Una lástima que no logre un final realmente memorable porque si no estaríamos hablando de un contendiente álbum del año muy serio. De todas formas, le doy un 8. Y acabamos con la joya de la corona de este mes de mayo, el Recessation de Mac Hami. Y nos llevamos un susto gordo con la desaparición momentánea de este álbum que por suerte volvió porque es una maravilla. Mac Hami ya era uno de los mejores raperos vivos y de alguna forma ha logrado mejorar en todos los aspectos. En especial en la estructuración de las canciones, siempre había sido capaz de crear estribillos preciosos y pegadizos, pero nunca había sido tan consistente a la hora de proporcionarnos estructuras tan nítidas y coros tan pulidos que florecen en la suciedad de la producción. Aunque probablemente no lo esté, todo parece metódicamente calculado y el álbum fluye cercano a la perfección en todo momento. Incluso los interludios no rompen el ritmo, al contrario, aportan a la ambientación. Y aunque el rapero haitiano parezca una deidad al micrófono, las colaboraciones tampoco desentonan. Desde su amigo Fahim hasta el potente Yoro Jok pasando por los magistrales Marcy y Black Thought. O3 Greedo puede que sea la única pequeña mancha del álbum, aunque me alegro que personalmente haya sido capaz de hacer las paces con la canción que pone nombre al álbum. Puede que no cuente con las instrumentales más deslumbrantes de Conductor Williams, pero logra capturar una esencia que hacía tiempo que no escuchábamos en el rap underground. Le doy un 8. Y hasta aquí este mes de mayo, un mes que como veis ha sido muy positivo, lanzamientos espectaculares. Una pena que quizás los más relevantes no sean precisamente demasiado relevantes. Vaya ostión, se ha escuchado, de verdad. Yo los vecinos no lo entiendo, tío. Como os decía, quizás los álbumes de McCammy, Beanstables, incluso Chief Keefe o evidentemente Mike Sharp no van a causar demasiados titulares, pero desde luego que los amantes del hip hop los hemos disfrutado muchísimo y si todavía no les has echado un vistazo, no sé a qué esperas, la verdad. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, deja tu like y bla 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 y nos vemos en la próxima. Salud. When you see me on your For You page, ask yourself why they thought you'd love to see a 57-year-old with no gag reflex who loves to be punished. You did this to yourself. You did this to yourself.